Estos fueron mis disfraces favoritos de la marcha Zombie Ciudad de México 2023. Comenzamos con este doctor con el cerebro de fuera y una lenguota mutante. ¿Qué tal estos amigos que tienen unos hongos en la cara, en el cuerpo, que representan a la serie The Last of Us? ¿Alguien la vio? Obviamente que Jason de la película Viernes 13 no podía faltar, acompañado de su cadáver. ¡Y miren a esta amiga zombie! Con un cuchillo enterrado en su cachete, dispuesta a morder a todos. Este de peso pluma, modo zombie, se me hizo súper original. Yo le diría el zombie pluma. ¿Y habían visto alguna vez a una zombie embarazada? ¿Qué tal este zombie vaquero, acompañado de su choki, manejando motocicleta? ¿Y esta zombie que la llevaban amarrada? Yo le diría la zombie tóxica. Escribe en los comentarios cuál fue tu disfraz favorito. Dale like a este video si quieres la parte 2. Y si quieres ver el video completo, está en mi canal. Brenda Catalán.